Así lucía el fraccionamiento floresta en las primeras horas de este lunes. La tormenta tropical Fernand causó inundaciones en esta zona residencial, así como en el centro histórico del puerto de Veracruz. Algunos vecinos decidieron evacuar el lugar, pues la inundación apenas comenzaba, aunque otros decidieron quedarse para cuidar sus pertenencias. Personal de la Marina de México, así como de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, resguardaron la zona para evitar el robo a casa habitación. Se espera que en las próximas horas se debilite la tormenta, aunque las lluvias intensas seguirán hasta el día de mañana. En la Cámara, Víctor Báez, reportó. Para el Portal Televisión, Héctor Pereo Nicolás.